... Caracas, 9 de agosto del 2017. Venezolanos, somos un grupo de profesionales militares y policiales, activos y retirados, que estamos organizados, entrenados y armados, quienes hemos decidido dar el paso al frente como parte de la Operación David, con la finalidad de contribuir con la liberación de nuestro pueblo, el rescate de la democracia y honrar el juramento que hicimos de defenderlos hasta con nuestra vida, si fuere necesario. Por razones operativas no podemos mostrar nuestras caras, pero si las vieran, no verían otra cosa que la cara de un pueblo oprimido clamarnos por libertad. Hacemos un llamado a todo el bravo pueblo de Venezuela a que se una a esta lucha que es de todos. Cada quien podrá contribuir como pueda, en las redes, en sus casas, en la calle. Todos juntos, como un bloque homogéneo contra la dictadura comunista que hoy nos suprime. Todos tenemos el deber de recuperar la patria para que deje de ser un Estado narcoterrorista y expulsar de nuestro sagrado pueblo patrio la bota opresora comunista. Mantengamos la presión en las calles y no abandonemos a nuestros guerreros de Ferreira, quienes con su lucha han logrado llamar la atención de las naciones del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela y le han quitado la máscara a este régimen. A los funcionarios militares y policiales retirados les recordamos, su juramento no cesó cuando pasaron al retiro. Hoy tienen que unirse a esta lucha y caminar del lado del pueblo de Venezuela. Pero, organícense en grupos de extrema confianza y planifiquen golpes de mano a las fuerzas represoras. Ya el tiempo de diálogo pasó, así como el electoral. Señores políticos, ya basta de seguir engañando a un pueblo solo por mantener cuotas de poder que ustedes bien saben no nos librarán de esta dictadura castrocomunista. Respondamos balas con balas. A nuestros compañeros de armas activos ha llegado el momento de actuar. No dejen que el alto mando militar, que ha permitido abiertamente la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas, violaciones de derechos humanos y torturas, siga defendiendo a este gobierno de delincuentes. Todos conocemos la voluntad de nuestros pueblos y fuimos testigos del gran fraude del 30 de julio. Los números dados no son los números reales contabilizados en las diferencias.